Hola que tal, yo soy Felipe Crespo y el día de hoy vamos a descubrir si el encebollado se come con canguil o no Espera, espera Oye, no puedes empezar haciendo de mis videos, tienes que hacerlo con Raimito Ah, Raimito el Diablo Uma El Ayahuma Esa es, a ver vamos a la vértebra, a ver Hola que tal, yo soy Raimito y el día de hoy vamos a descubrir si el encebollado se come con canguil o no Así que vamos Hoy les traigo un invitado muy especial Hola, yo soy Felipe Grego Otra vez Yo les dije, nada que huevadas Como dijo Felipe, hoy vamos a descubrir si el pan Diego sí Y hoy vamos a descubrir si el encebollado se come con canguil o no Es la perspectiva de un costeño Serrano Un serrano, un quiteño Capitalino y un mono Que chuche Si se pudieron haber dado cuenta en el video anterior no mostré el encebollado Ustedes se preguntarán por qué El mítico encebollado Es una cosa que teníamos que dedicar un solo video Y pues qué mejor, un referente, un youtuber, un líder aquí Un embajador de Guayaquil y de Ecuador Para que nos enseñe cómo comer el encebollado Así es mi ñayo, vamos a deleitar bien rico el encebollado Porque yo quiteño sí como con canguil ¿Tú? Bueno No, yo con chiflecito A veces con pancito Pero más con chiflecito Con eso jefa Y bueno, obviamente limoncino y toda la vaina Hasta con tostado yo le meto Pero bueno Vamos a descubrirlo hoy Vamos Incomendientes de grabar con un gran youtuber Le reconocen al paso Antes de que vayamos a comer el propio, el propio encebollado El tradicional Para ser sincero contigo Nunca he comido con pan Hasta donde yo sé Y perdonen la ignorancia Pero yo sé que bueno Siempre en los comentarios va a haber el que diga que sí Que es verdad Que no, que es mentira Bueno Hasta donde yo sé Realmente Originalmente acá en Guayaquil no se comía con pan Me parece que el pan Lo agregaron personas de otra ciudad Creo que de la costa a mí No estoy seguro de dónde Es muy variable Hay gente que le gusta con pan Otro que no Yo creo que ya depende del gusto también No sé si lo disfrutaría Pero hoy lo vamos a averiguar Así que Ñaño ¿Dónde nos vas a llevar? Bueno Te voy a llevar Al pez azul Esto de aquí no es esponsoreado por si acaso Pero es el lugar que nos queda más cerca Y es bueno Es bueno Yo conozco otras huecas más ricas Pero se encuentran más en Digamos Lo abren en la madrugada Y es en lugares más lámparas De esta ciudad hermosa Linda mi Guayaquil O sea O sea Hay lugares del sur Ya Podemoslo así Lo ven O sea Él es un embajador de Guayaquil Y de Ecuador O sea Así como yo con Raimito Tenemos que Tenemos que romper barreras de aquí Para demostrar que los ecuatorianos Sí se puede Así es mi ya Y aquí uniendo En la costa y la sierra Vamos Ya sabes El cuy y el mono Cosas interesantes Es que caminar con Felipe Es rápido Aquí uno desperdicia Lo que pasa es que Aquí como hace mucho calor La gente es muy acelerada A pesar de que en este momento No está haciendo demasiado calor Pero igual el 7 el calor Ahora imagínate los días más calurosos Camiseta negra Con Raimito Oye si no te da calor con Raimito Oye si no te da calor con Raimito La verdad si ñaño Pero Qué truchas Todo Todo sea por Por mis champions O sea No te pondrás de esto Porque ya estás sudado No no hay no más Gracias Quédatelo no más Ahora sí A lo que vinimos señores Bueno champions Les debo comentar Les debo comentar que Como les dije Jamás he comido un cebollado Aquí en Guayaquil Pero Felipe Me corta esa cena inspiradora De un momento épico De Raimito Y no va a estar Pero bueno En fin Ahora sí Se vino Se vino la hora Y bueno Ahora sí A comer con cédulas No meterás cheto Ah Con la cédula Es limón Ya venimos preparados Y todo Flash Park Comadre Primeras diferencias El limón La mega bandeja De limón Ilimitado Allá en cambio Yo cuando he ido Da como que una rodajita A la mitad En la mitad Abundante Cebollado Esto sí es cebollado Por carajo Por lo menos Yo como mínimo Le meto Dos limoncitos Como mínimo Pero hay gente Que le mete cuatro Cinco Yo le meto dos Yo con dos Me estoy echando Le suelo poner Aceite Mira Ahí ya llegó Todo el cebollado ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Sí Pimiento también Le suelo meter Cuando hay Porque hay lugares Donde no tiene pimienta Aquí sí tiene Le meto pimientito Esto es ají No Ya El ají yo no le meto Porque yo no amo el picante Así que Es para macho Es para macho Yo no sé Yo soy marimacho Entonces Esta nota Para mí Es Mi cereal con leche Ya Es el encebollado Es una buena comparación De hecho Yo en las mañanas Cuando tengo hambre Lo que voy a desayunar Es Encebollado con chifre ¿Ves? Yo le meto Hay gente que le mete de a poquito Yo le meto todo Así de loco soy yo ¿Ves? Le meto todo Que rebose el plato ¿Ya? Y obviamente Aquí es el respectivo pan Entonces Primero vamos a Probarla Este es mi cereal con leche Yo solamente estoy viendo Y analizando Ahora si Les voy a mostrar la manera En como un serrano O bueno Yo en lo personal Mostaza Mostaza Si me gusta un poco No es que le pongo tanto Pero No sabe Ahí está Eso sí Eso sí El aceite Tiene que ser de leche Ah ya tú si le metes aceite No Sí Ah estamos bien Entonces Porque con aceite es como que Como que rueda Rueda Exacto ya Siempre voy a exigir yo Más limón A pesar de que no me den Aquí no hay como exigir Porque aquí ya Aquí de sobra tiene Claro O sea si ya pides más Ya eres un poco abusivo O sea y eso no No queda bien Aquí es para que llegue a limonada Esto yo diría que El pan con cebollado Tendría ser el equivalente A remojar el pan En café con leche Yo pensaba que ibas a decir otra cosa Ah no no ¿Qué pasó? Entonces Mira Yo cojo ¿Ves? Remojo Rico Mira Es súper raro Si no tienen ni idea De lo que se siente Cabe recalcarte Hay gente Que no está acostumbrada A comer esto De guayaquil O sea con pan Yo me dicen allá Yo no sé por qué Los guayacos comen con pan Parece que allá En Manaví no acostumbra A comer con pan Corríjame si me equivoco Pero es lo que yo he escuchado Pero es rico Panas de manaví Por favor Acá en guayaquil es con pan Y allá en manaví con chile Pero acá yo como pan chile Lo que sea Yo soy de las personas Que de repente coge Pocos chiles Y le pone al encebollado No es que le pongo así De una Yo también le pongo Y aparte está comiendo A lo guayacos Exacto Esa era la idea Esa era la idea Por la que venimos acá O si no No hubiese tenido sentido Nada más estoy esperando Ahora que remoje el pancito ya mismo Ahora si ya debo remojar el pan A ver dale Remoja el pan Yo te diría que lo partas a la mitad Pero se ve rico Mira Se ve rico Se ve bueno Sí, remojadito Rico Pero Primera vez que voy a comer así Yo no llego que más gusto le guste Dale, cómete la doblada Ya descubrió Cual es la sazón del pan Cómete un pan Cómetelo, cómete No, pues no No, no, no Sinceramente Qué distinto sabe el pan con esto Y yo que perdía mi tiempo con Con mermelada Encebollado, señores Es como quien dice Sanduche de encebollado Ahora si les entiendo A todos los que dicen Que deben comer con pan Sinceramente Tienen razón Entiendo por qué no le ponen canguil No sé Le daría un sabor diferente Claro, o sea Mira Yo estoy comiendo encebollado con canguil En la sierra Cuando yo iba a la sierra Comía encebollado con canguil Incluso me parece que hay un video mío Estando en Ujilí Me parece Comía encebollado con canguil Ahí fue la primera vez En realidad que comía encebollado Parece que lo recuerdo En la sierra Con canguil Y la verdad que sí es bueno Pero El canguil es como que fuera Otra cosa más del plato Entiendes En cambio acá es Es un complemento perfecto Exacto Yo no creía No, no, no Yo diría que acá no le meten canguil Por el simple hecho De que ya sería Mucha, mucha cosa en el plato Ya con lo que está Ya baja Diría yo Ahora hay una cosa que es Que hay que recalcar ¿Verdad? Que No en todos lugares Bueno el encebollado Porque realmente Hacer encebollado Es toda una ciencia ¿Verdad? A pesar de que claro Tiene sus lemes Tiene la cebolla Tiene la yuca Tiene los demás Créanme Que aquí en Guayaquil Siempre en un lugar donde A mi parecer he probado Lo que me parece en cebollado Hay lugares específicos Donde es delicioso Por ejemplo Este punto es uno de ellos ¿Ya? Este punto es uno de ellos Yo no hubiese caído aquí Yo si te creo que hubieras caído Un lugar más chavo La plena que sí Y ahí si hubiese dicho No, el pan con el pan es horrible No, no, no Buena vuelta Claro Ahora Donde más me gusta la verdad Es en el sur Y ahora Que mi mariano No pongo el de tostado Més allá No pongo el de tostado Ahí lo más porque después Ya ¿Verdad que le ponemos un tostado? ¿Pongamos de qué? ¡Chulla vida! ¡Chulla vida! Así es, niña Yo lo pongo el canguillo Yo voy a decir mi perspectiva Con el tostado, ¿ok? El tostado es rico El tostado me gusta Ya para la realidad mía Es que a mi me gusta comer el tostado solo Pero no me gusta realmente Con el cebollado mucho Ya porque siento que El tostado me hace perder Mucho el sabor del cebollado Siento que predomina el sabor del tostado Más allá del cebollado Entonces, esa es mi perspectiva Ese es mi gusto Ya cada quien tendrá su gusto allá Porque no come con cebollado Pero yo no Como siempre En esta clase de videos Es saber lo que tú piensas Yo vengo en la perspectiva de un De un huequileño Y un quiteño Comiendo el cebollado Así que, ¿qué le pondrían ustedes? ¿Qué le ponen? ¿Salsa de tomate? ¿Pimiento? ¿Pimiento? ¿Aceite? ¿O mostaza? ¿Mostado? ¿Limón? Porque hay gente que no le pone ¿Ah? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿O canguil? A ver, y otra cosa ¿Te comes el cebollado con cebolla o sin cebolla? ¿Con yuca o sin yuca? Ah, no, no, no Ok, ahí ya no es el cebollado Así que bueno, mis champions Yo creo que nos vamos a quedar aquí Disfrutando el cebollado con pan Pero antes, solo quiero agregar una cosita Yo siempre acompaño el cebollado con un buen juguito de naranja Natural Hay gente que la acompaña con Coca-Cola Pero no, yo prefiero Bueno, aquí mi pana, por ejemplo Pero se lo juro que Aquí hay mucha gente que le gusta así Pero yo prefiero con jugo de naranja Es lo más rico, lo más natural Siento que hace un buen complemento con el cebollado, la verdad A mí también me gustó Pero, me quedo con la Coca-Cola Hay gusto, hay gusto, ¿no? Está bien miñano Así que bueno, mis champions Si les gustó este video Si les gustó esta colaboración con el Felipe Crespo Con el Ojo Crespo Espero que le den like Se suscriban si quieren ver más videos como este Y ya Denle like No sé si yo les dije Comenten ¿Ustedes cómo comerían el cebollado? Me gustó el cebollado con pan Y bueno, sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Vale Vale, es un pan Es todo un champion Un champion Y es nueve Los niños Un dato interesante Raimito y Luisito estuvieron aquí Positivo ¡Gracias!